Este jueves se dio inicio a la obra en las calles Mariano de Gaña, Concenteno y Chiloé con Serrano. Tras siete años de espera por los vecinos, se normalizará el caudal del Sanjón Río de la Mano, donde están ubicadas todas las aguas que están canalizadas hace muchos años, las cuales provocan inundaciones a los vecinos de la población. La presidenta de la Junta de Vecinos, Adela Cárcamo, señaló. Este es un estudio de larga data, por las mismas condiciones del sector y también del cajón que ya está realizado, que en algunas situaciones tiene más de 40 años. La otra obra gruesa que se realizó fue entre los años 76 al 80, más o menos. Entonces, tiene muchísimos años. Por lo tanto, realizar obras de este tipo trae consecuencias a muchas cosas, pero para nosotros es un bienestar. El trabajo tendrá una duración de un año, por lo cual el caudal tendrá otro curso, evitando así las inundaciones. La constructora Vilichit es quien está a cargo de la obra.